Más artillas, más chafotas, los dos despatos, y estas son las manchas que preparamos. Ahora están tapadas porque me voy a ayudarte, tienes solo dos mañanas y te voy a taparlas para que no se quejes, a veces en vez de cantar más que lo digas. Ahora un poco de tiempo, no se quejes, si yo te voy a tapar, no se va a dar de héroes. A veces, la de la parte de acá, el cuerpo, el cuerpo, la vida, las manos. Arriba a estar aquí. Practices en los escritos, la vida, las personas que necesitan encantados. Ustedes a conocirse en los escritos de la cuenera, las personas que necesitan el tiempo. La vida es una de las personas que necesitan los maridos de febre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.